El Foro Económico Mundial es la Organización Internacional para la Cooperación Público-Privada. El foro involucra a los principales líderes políticos, empresariales, culturales y de otro tipo de la sociedad para dar forma a las agendas globales, regionales e industriales. Fue establecido en 1971 como una fundación sin fines de lucro y tiene su sede en Suiza. Para el 2024 se realiza en Davos, ciudad también ubicada en Suiza, entre el 15 y el 19 de enero. Aunque para algunas personas no representa mucha importancia, la verdad es todo lo contrario, no solo por lo que se discute de manera general y pública, sino por lo que se discute de manera bilateral y en privado. Para este año se espera la participación de unos 60 jefes de Estado y de gobierno y sobre todo CEOs de las más grandes multinacionales del mundo. Además, este año se destaca la participación de Bill Gates, el cofundador y exdirector ejecutivo de Microsoft. quien además es uno de los seis hombres más ricos del mundo. La versión 2024 tiene los siguientes temas. Primero, lograr seguridad y cooperación en un mundo fracturado. Segundo, creando crecimiento y empleos para una nueva era. Tercero, la inteligencia artificial como motor de la economía y la sociedad. Y cuarto, una estrategia a largo plazo para el clima, la naturaleza y la energía. Aunque parecieran temas independientes, es probable que todo termine aterrizando en el tercero, la inteligencia artificial. Entre otras cosas, porque desde hace un par de años es una realidad para bien o para mal. En cuanto a opiniones, algunos la ven como un peligro al estilo Terminator, otros como una oportunidad sin límites, otros como una herramienta tecnológica más. Pero según el enfoque del foro será el motor de la economía y por ende del desarrollo social. Sin embargo, parece que sobre la inteligencia artificial es bastante lo que vamos a escuchar al desayuno, al almuerzo y la cena. Por otro lado, es importante resaltar que las intervenciones del presidente Gustavo Petro han generado un sinnúmero de reacciones. Pero lo más relevante es la profundidad de su contenido y la vehemencia con la que ha expresado sus ideas. Y cómo no mencionar que en la apuesta económica a nivel del gobierno colombiano, se presentó la Casa Colombia, una vitrina del país de la belleza que busca atraer inversiones en tres pilares estratégicos, transición energética, sostenibilidad ambiental e infraestructura turística sostenible. En mi opinión, una inversión interesante a mediano plazo. Pero su opinión también cuenta, así que déjenos su punto de vista en la caja de comentarios. Y por ahora, continuemos con los mejores momentos de Petro en el foro. Y que en el caso colombiano, tienen que ver con dos temas fundamentales. La paz, cómo eliminar las causas y los factores que provocan violencia, y la desigualdad. Están ligados. Desigualdad social. Colombia es, depende cómo se mida, segundo, tercer país más desigual socialmente del mundo. América Latina en general es la región más desigual socialmente del mundo. Y esa inequidad se transforma en violencias. Violencias que han cambiado a través de los tiempos de la fase de la historia, que lleva décadas. ¿Cómo solucionar eso? Pues no se puede hacer solo en este año. Es un proceso largo por la complejidad. Pero queremos concretar en este año unos... poner al país sobre unos rieles de pacificación y, por tanto, de equidad que puedan ser irreversibles. Por tanto, la paz tiene una contraparte. La violencia y la desigualdad social tiene otra contraparte. La inequidad territorial. Y este es un tema clave. La... Colombia es un país que se fragmenta territorialmente regiones muy diversas unas de otras. Y parte de ese territorio, de esas regiones, son regiones excluidas desde hace siglos. Incluso, si me lo permiten, es la marca, la herencia que deja la esclavitud. Muevo de producción que en América toda pervivió hasta muy entrado el siglo XIX. Si yo cojo el tema de la violencia y lo articulo con el tema de la inequidad territorial, me da otra pareja de términos, coherentemente con ellas, que me parecen claves para el momento. La violencia está ligada a la economía ilícita en esta fase de la violencia en Colombia. Economía ilícita en territorios excluidos. Aquí es donde se liga la desigualdad territorial con la violencia o con la posibilidad de la paz. Como ustedes saben, el tema central de nuestra reunión del Foro Económico Mundial es sobre la reconstrucción de la confianza. ¿Cómo podemos en un ámbito polarizado, diverso y con visiones contrastantes y actores de visiones diferentes en nuestra región, presidente, rescatar esos espacios de consenso y poder avanzar con más cooperación y con una integración práctica? Bueno, siempre hay dos caminos. Uno que puede ser incrementar el sisma, la separación, la fragmentación. América en general tiene, como dije ayer, la chimenea al norte, el CO2 y la esponja al sur. No solamente la selva amazónica, sino el enorme potencial de generación de energías limpias. Con África a los mayores del mundo. Aquí hay dos caminos. O seguimos en esa paradoja y separamos cada vez más un norte cada vez más contaminante, cada vez con mayores niveles de destrucción social y democrática. Y un sur que se queda con sus potencialidades sin desarrollarlas, empobrecida y entregado, esa América del Sur, a una violencia que cada vez más es una articulación entre banda criminal y poder político. Una destrucción democrática también. Ese mundo solo llegaría a la barbaridad. Hay otro camino. Es el pacto. El encuentro. La búsqueda de objetivos comunes. A pesar de la diferencia, ese camino junta la chimenea con la esponja y elimina la chimenea en pos de la vida del planeta. Esa opción implica planificar, implica acuerdos, implica deslocalizar la producción norteamericana en América toda. Implica pensar en un acuerdo común, como dice el presidente Banco Interamericano de Desarrollo, un acuerdo común que tiene una base, que no es la integración latinoamericana o americana a partir de discursos, que hasta ahora ha sido, sino más al estilo europeo y con una ventaja sobre Europa. Alrededor de proyectos. La ventaja es que Europa lo hizo sobre el carbón. Nosotros tenemos que hacerlo sobre la energía límite. Lo podemos hacer. Hace un año, y creo que en esto me separo un poco de marca, en que no existe un camino, están los dos caminos abiertos. De hecho, estamos andando el camino del sisma entre el norte y el sur. Existe el otro camino, que es el del pacto. Pacto entre iguales. Ok, go ahead and I will do my best. I apologize. I don't know what I can do about it. Disculpo, que no sé lo que puedo hacer al respecto. Avance. El tema es que hace un año el foro acuñó la palabra policrisis. Habló de la guerra, habló del hambre, que en ese momento hundía en el mundo producto de la pandemia, la enfermedad, la pobreza y el estancamiento económico. Hoy yo pienso que eso, después de un año, se ha agravado. Se ha agravado un término de que de la guerra pasamos al genocidio, a bombardear niños y niñas. Las votaciones en Naciones Unidas políticamente alrededor de este problema han separado físicamente, políticamente, el norte y el sur. Europa y Estados Unidos han votado a favor o en contra, depende de cómo se mire, de una política para solucionar el problema de Palestina. Hay una separación política real. El tema de las vacunas separó desde el punto de vista del cuidado de la vida el norte y el sur. Se nos impuso una relación comercial para salvar la vida de los enfermos de COVID. Y entonces, lo que hoy tenemos, variaría la palabra policrisis, es una crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria que tiene una raíz, un almendrón, es la crisis climática. La crisis climática, dependiendo cómo la abordemos o no la abordemos, nos puede llevar o a un pacto democrático de la humanidad o a la barbarie. Yo le llamo 1933 global. 1933 fue el día que subió Hitler al poder. Fue el año de Hitler en el poder. Puede ser uno de los dos caminos. Está cambiando completamente el paradigma mundial, político y económico, y por tanto social. La existencia humana está en cuestión. Y al cuestionarse la existencia, se cuestiona todo lo que se había edificado en los últimos 50 años para bien y para mal. Por ejemplo, el concepto de cooperación, que es uno de los temas de este panel. Cooperación se construyó con la idea de un rico muy rico, un norte muy rico, un sur pobre, muy pobre, una idea de llevar dinero del norte al sur, yo le llamo limosna, en el sentido cristiano, y creer, construir una buena conciencia mundial a partir de que el norte estaba ayudando al sur. Esa misma idea se está colocando en el centro de la solución a la crisis climática. Se piensa que la crisis climática se supera si hay una limosna del norte hacia el sur y las grandes discusiones de la COP han girado alrededor de ese tema. Los famosos 100 mil millones de dólares que se prometieron en el 2015 en París. Y resulta que ese concepto, ese paradigma de la cooperación, hoy no es, hoy se estrella contra la realidad de la crisis civilizatoria mundial. Y no sólo porque las cifras son enormemente superiores a 100 mil millones de dólares al año para solucionar un problema de toda la humanidad, sino porque la realidad para superar la crisis climática, que es el almendrón de la crisis civilizatoria de hoy, es diferente y no pasa por la cooperación. Y me explico, y trato de ser breve. Las chimeneas están en el norte, las chimeneas de CO2 están en el norte. Luego toca es apagar las chimeneas en el norte, en primerísimo lugar. Si no se apagan las chimeneas en el norte, las selvas del sur que sirven de esponjas se queman y entremos a un punto de no retorno, es decir, de definitiva extinción de la vida en el planeta. Es un problema crucial. El norte tiene que transformarse radicalmente desde el punto de vista económico y tecnológico para poder sostener la vida en el planeta en su conjunto. El sur es el que tiene que ayudar al norte en ese propósito, es al revés. ¿Por qué? Porque África y América del Sur son las regiones con mayor potencial planetario en generación de energía limpia. Y esto cambia completamente la geopolítica mundial. Nosotros somos los que podemos generar la energía limpia con la cual las chimeneas del norte se puedan apagar. Nos toca cooperar con el norte. Y esto, digamos, ya más adelante entonces podremos hablar un poquito de qué significa el cambio entonces de las relaciones de poder. Si la prima de riesgo se vuelve cero, nuestro endeudamiento y nuestro servicio de la deuda baja y los recursos nuestros que liberamos en vez de pagar la deuda irían a la acción climática. Si esto se hace en todo el planeta, que es una reforma del sistema financiero mundial, simplemente se libera la potencialidad del sur para generar las energías limpias y apagar las chimeneas del norte. Es el camino del pacto, no el camino del sisma. El otro es el que se está practicando hoy, que es el capitalismo de fortaleza que levanta muros y arroja bombas. Por ahí hay un sisma político en la humanidad. Por el otro lado, hay un pacto democrático de la humanidad. Si nos hace un comentario potente sobre lo que le gustaría ver, ¿qué piensa usted que podríamos hacer? Me gustaría ver dos cosas. Una es, indudablemente, el proyecto democrático en la humanidad está en peligro, inminente. Por eso hay que restablecer el poder del derecho internacional. Es una conquista civilizatoria y hoy prácticamente se ha vuelto pedazos. Hay que restablecerlo. La consigna libertad, igualdad, fraternidad que creó la Revolución Francesa ya no tiene sede en París, tiene su sede en Sudáfrica. Y esa es la nueva realidad. Y el otro punto que me parece que quisiera ver este año, ojalá, es el cambio de la dimensión para abordar la crisis climática. Los 100 mil millones de dólares de París ya no son nada. La cantidad que se necesita cada año es 30 veces superior. Eso implica el cambio del sistema financiero mundial.